Canta suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Masón del flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Júgalo, chulo, lo mejor Ven para que sientas arriba, abajo, rico 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 Get lo que tú quieres, papi Chulo Ve lo que te gusta, papi Ve lo que me pides, papi Ven, papi, papi, ven, ven, papi Ve lo que tú quieres, papi Ve lo que te gusta, papi Ve lo que me pides, papi Ven, papi, papi, ven, ven, papi Son los elitos de Saltillo No, no Y a la competencia la pateamos El Don't hold it back Cause you woke up in the morning with initiative to rule So I made a heart of Don't hold it back If you think about it, still make me feel blue You're cool, man, look smarter Don't hold it back If you shouldn't even care about the rules in the air And the crissons Don't hold it back Cause there's a party over here So you might have put your head with your brain Don't hold it back Your hope is bad in time to go Your hope is bad in time to go Your hope is bad in time to go Thank you Let's go 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 Motorhoya, viste Shelby It's quick to ping, jamad Ah, fordoy March 1 ¿Es por allá, güey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!